No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicador, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, esa es mi misión Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llegue como yo en total Con vencimiento Escampa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero no intento Tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determinan, desconozco Si me toca perder, lo reconozco Tengo miedo al mar, pero navego Temo a la oscuridad, pero soporto Ante la oscuridad, yo me atrevo Y como todo ser que vive, río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable La agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo el total convencimiento Escapa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas Busca un poco más Si quiero a la oscuridad Que te esperaré Que te esperaré Un beso que te esperaré Un beso que cae ahí Es infinitivo Infinitivo para mí Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Busca en mis adentro Busca en mis adentro ¡Gracias! 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 Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fue el que me queda Para vivir Es que tú no sabes ¿Para qué sirven los sentimientos de otra persona? Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh ¿Qué estoy pensando? No, no Y no merece que lo piense Si quieras de nuevo ¿Qué estoy pensando? Y con tu lloriqueo No, no, no Que bueno me concuevo No, no ¿Qué estoy pensando? Fallaste Fuiste tú la que fallaste ¿Qué estoy pensando? Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, no, no ¿Qué estoy pensando? En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando No, no, no Estoy pensando ¡Eh! Tú me enseñaste el truquito, mamita Estoy pensando Mira el resultado Mira el resultado Mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Y sigo No, 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 no I sigo Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios crecé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida invino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá Se me vendrá A vivir nuestro cuento Así como se fue Así vendrá Así vendrá En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño A hacerlo una verdad Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tú me lleves No me cansaré De esperarte Siempre Sé que sigas Quiero que tú me lleves Único y verdadero No me cansaré De esperarte Siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé No me cansaré De esperarte Siempre No me cansaré No me desmayaré Hasta que al fin pueda verte La, 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 la Mi amor No me cansaré De esperarte Salud 的 Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso, te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuánto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso, ¿qué anhelo? Te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor, pa' que me lleves contigo, mi niña Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso, ¿qué anhelo? Te lo juro no te vas a arrepentir No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Ya anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Me fallaste, denuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, ya tú no cambiarás Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Si, si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Me fallaste, renuncio al calor que saciaba mis ansias Me fallaste, tú no sabes querer Chica, qué desilusión y qué mal sabor has dejado en mi corazón Me fallaste, tú no sabes querer De verdad, abusaste de mis sentimientos, fallaste a tu promesa Me fallaste, tú no sabes querer Es que, tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste, tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas, te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate, me molesten las mentiras Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, tú no sabes querer Me denuncio al calor que saciaba mis ansias Y que tú has destrozado Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo O tu amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste, muchacha, pero qué mala decisión Me fallaste, al fallarle a mi cariño Me fallaste, a la larga perdera Me fallaste, esto yo te lo aseguro Me fallaste, ¿y de qué manera? Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, que yo te enseñe la poesía Mía, que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo en el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, no, no trates de engañarte No, él no podrá hacerte sentir como yo Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mía, mía, mía Que soy presente en tu pensamiento Cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Que estás deseando lo sé Ven, escápate Mía, mía, mía Solo una noche nada más después No me digas nada, ya lo sabía Mía, mía, mía Que nuestro romance acabaría Mía, mía, mía No me digas nada, ya lo sabía Mía, mía, mía Porque aún siendo tuyas me lastima Mía, mía, mía No me digas nada, y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada Márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Tú no has podido quererte Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia 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 Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llevo el adiós Porque ya me cansé yo y aquí Ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Y si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor No me importa No me importa bañar Sentimientos no Tampoco aloj Y llego sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si locas aún requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Música Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Puse todo de mí pero no resultó Y llego el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no Música Padre como de costumbre Me ha dado porque tú me olvides Yo sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido omisionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí Alejándote de mí Él es feliz Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en seobra ni vivir Que hay de mal en clamar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar solo por ti Que hay de mal en quererte como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven En cantar y en vivir a tu amor A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en ti Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Que hay de mal en amarte como yo te quiero Que hay de mal en cantar y en cantar y en vivir a tu amor Que hay de mal en quererte como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven en cantar y en vivir a tu amor Que hay de mal en cantar y en ser joven y reír Baby, quiero No te olvides de mí, please Que de malo, que de malo sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que de malo en amar, que de malo en sentir Tu padre dice que me olvides, que te alejes de mí Que no soy bueno para ti Que de malo en soñar, que de malo en reír Que de malo en ser joven y vivir Que de malo en quererte, como yo a ti te quiero Que de malo en ser joven, en cantar y en vivir amor Que de malo en ser joven, en cantar y en vivir amor No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me muerto un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas te sueño En loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya le he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Esta cobardía de mi amor por ella En la vida Esta cobardía de mi amor por ella Como una estrella en la inmensidad Me paso noches enteras Pensando en que la he gozado Con alma y a cuerpo entero Cuanto amor nos hemos dado Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Música 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 Esta cobardía Esta cobardía Esta cobardía Mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Se me agita el corazón Me hace temblar su presencia Ya me estoy volviendo loco Y ella no se da ni cuenta Esta cobardía Esta cobardía Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Yo la he tenido en la inmensidad Yo la he tenido en mis brazos Borracha de amor por mí Regalándome sus besos Diciendo a todos que sí Que sí, que sí Esta cobardía Esta cobardía Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Y pensar que ha sido un sueño Y pensar que ha sido un sueño Fantástica intimidad Este mundo es tan pequeño La ingrata no quiere más Me chopa a un lado Esta cobardía Esta cobardía Mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Y pensar que ha sido un sueño Esta rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas Me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras Todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba Con cerrar tu vida De terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar Como una ave perdida De aquí y para allá Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron Que las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú te me fuiste Tú te me fuiste de mi lado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé Destrotado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una ave perdida Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Oye, negro Ahora sigue dando vueltas La verdad que no te sigue 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 Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que así te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Y yo sin moverme Y yo sin moverme Y yo sin moverme Del mismo lugar Y yo sin moverme Pero ay Qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste en todo Y aquí tú no tienes nada Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme Del mismo lugar Y yo sin moverme Y yo sin moverme Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo de convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella